La carta de Terry, capítulo 4 Una vez salieron del parque, pasaron el resto del día visitando la ciudad. Terry estaba pletórico al poder pasear por fin las calles de New York con su amada, y ella que estaba acostumbrada a su pequeño pueblo, quedó sorprendida por la hormigueante ciudad. Sus altos edificios y el ajetreo incesante. Después de comer un exquisito restaurante italiano, que superó todas las expectativas gastronómicas de la joven, pasearon un poco más por Broadway, dejándose iluminar por los grandes y coloridos carteles antes de dirigirse al teatro. En el teatro, Robert Hathaway, el director de la compañía, estaba aún asombrado por los acontecimientos de la noche anterior. Asuntos familiares requirieron de su presencia, y llegó al teatro justo a tiempo de ver comenzar la función. Entonces, pudo observar atónito a su melancólico actor principal riendo con una joven justo antes de subir al escenario. Pero eso no era todo. Durante la obra, había visto incrédulo cómo le dedicaba una frase de amor, y al acabar, se había reunido con él en camerinos y habían abandonado juntos el teatro. Entre los integrantes de la compañía, corría el rumor que era su prometida, pero el director no podía apenas creerlo. Era verdad que las últimas semanas había notado Terrence más nervioso, pero verlo reír como lo hizo la pasada noche de manera tan natural y desinhibida, era una cosa que aún no había visto sus ojos. Mientras todos esos pensamientos venían a su mente, la pareja entró en la sala. La chica se puso a hablar con la encargada de vestuario, y el joven se dirigió hacia él. Una vez llegó a donde estaba, le pidió hablar en privado en su despacho. Intrigado, aceptó sin dudarlo. Caminaron en silencio, hasta llegar a la sala y tomar asiento. Durante los años, los dos hombres habían ganado una confianza que se traducía casi en amistad. Terry habló sin preámbulos. —Robert, como ya te habrán dicho, estoy prometido. Tenemos previsto casarnos este mismo miércoles, así que me gustaría que alguien pudiera sustituirme el fin de semana que viene. —Sí, así que los rumores serán ciertos, pero te vas a casar tan precipitadamente. ¿Qué ha pasado? —Sí, eso es lo que he dicho. ¿Hay algún problema con poderme sustituir? —dijo Terrence, impacientándose. —Desde luego que no. Si esa es tu decisión, te deseo lo mejor. Y puedes tomarte los días que desees. Solo que... —dijo haciendo una pausa. —Estoy muy extrañado con todo esto. Sé que has sacrificado muchos años de tu vida acompañado de Susana, vagando casi zombie, y ahora que por fin eres libre, de repente te quieres casar. No me gustaría que te precipitaras en eso. —Agradezco tu preocupación, Robert, dijo un poco molesto. —¿Pero debes saber que el motivo que se interpuso entre mí y mi prometida? —Hace años fue la propia Susana. —Sólo tengo la suerte de poder continuar hoy. Con lo que casi creí perdido, Robert miró a Terrence impactado. —¿Sabía que él habría sufrido mucho? Debiendo cuidar a Susana, se veía claramente que el joven nunca la había amado. Y que su deber de permanecer con ella después del accidente, habían transformado al chico en una persona atormentada, triste y melancólico. Pero jamás hubiera imaginado que Terrence hubiera pagado tan alto precio. Ahora entendía por qué poco después del accidente, su interpretación perdió vida y después de quitarle el papel, acabó desapareciendo un amor tan fuerte como para haber aguantado esos años. Ahora entendía por qué el chico parecía querer destruirse a causa de su sufrimiento. —Terrence, perdona —dijo poniendo una mano en su espalda. —Yo nunca me había imaginado nada de eso. Entiendo tus sentimientos. Estoy deseoso de que me presentes a tu futura mujer y poder darle la enhorabuena. —Te la presento ahora mismo, pero no le digas nada sobre los días. —Es una sorpresa —dijo con una amplia sonrisa. Los hombres salieron a buscar a la chica. Candy, que en los últimos años se había aficionado a la costura, y estaba encantada de ayudar a la encargada de vestuario pudiendo aprender nuevos trucos y patronaje de ella. La mayoría de los trajes se diseñaban allí y se hacían a medida. Mientras ayudaba a dar los últimos retoques al vestuario de aquella noche, la chica sonrió para sus adentros, imaginándose tomando medidas a Terry, y pensó que esa no sería una tarea exenta de distracciones. Entonces, vio como los dos hombres se dirigían hacia ellas hablando animadamente. Cuando llegaron a su lado, inesperadamente, el director la abrazó con cariño. —Bienvenida a la familia —dijo Robert. —Gracias —dijo la chica con tono de sorpresa. No esperaba la bruta reacción del director, y se había quedado sin palabras. —Terrence, me ha contado que os casaréis en breve, y os doy mi más sincera enhorabuena. Además, te estoy agradecido por aliviar el amargo carácter de ese chico —dijo sonriendo. Candy y Terry rieron, mientras el chico pasaba la mano por su cintura y sus miradas se encontraban. —Ah, una cosa más. Después de la obra, la compañía está invitada a una fiesta de disfraces. Sé que Terrence normalmente rehúsa asistir, pero quizás teniendo una bella pareja de baile esta noche, sea diferente. —Se lo agradezco, señor Hathaway, pero mi visita a la ciudad fue tan precipitada que no tendría que ponerme. —Eso no es problema. Si decidís asistir, podéis coger los trajes que necesitéis —les dijo mientras se alejaba al ser llamado por otro actor. El joven miró a su chica y vio el brillo de la ilusión en sus ojos, aunque esos compromisos sociales no eran de su agrado, y llevaba todo el día deseando volver al apartamento para echarla sobre la cama. Pensó que solo con verla tan feliz todo merecía la pena. —Podemos ir si quieres. —¿De verdad? —dijo Cándida, una vuelta feliz sobre sí misma y tirándose a sus brazos. —Que Mary te ayude a escoger nuestros disfraces. Ahora debo ir al camerino. —La obra está a punto de comenzar —dijo él besando su frente. La chica, emocionada con la idea, le pidió a Mary que le ayudara a buscar los disfraces. Cuando llegaron al guardarropa, un traje llamó su atención. —¿Era el traje de Romeo que usó Terry? ¿Cuántas veces había estado contemplando el cartel de esa obra en el apartamento? —Magnolia. —Imaginando que ella era Julieta. Estaba tan guapo con ese traje. Candy se dijo a sí misma que esa vez ella volvería a ser Julieta para su Romeo, tal como lo había sido en el Festival de Mayo. Decidida fue a desear suerte al joven. Una vez empezó la función, se quedó en su camerino cambiándose. Las chicas de maquillaje le maquillaron y le hicieron un elegante peinado con una diadema de brillantes. Se había convertido en una radiante Julieta. Se sentía casi como aquella refinada princesa medieval. Como quedaba poco para que la obra terminara, permaneció esperando al joven en su camerino. Una vez acabó la función, Terry entró en él y descubrió a la pareciosa damisela esperándolo. Atraído por su belleza, el papel de Romeo invadió su mente. ¿Pero qué es ese resplandor? ¿Es el oriente y Julieta el sol? Surge esplendiente sol y mata la envidiosa luna, la angida y pálida de dolor, porque tú, su doncella, la has aventajado en hermosura. Princesa, ¿me permite hacerle de caballero? Terry le pidió la mano inclinándose con aire señorial. Ella le dio su mano sonrojada. Fue lo mismo que dijiste en el festival de mayo, dijo ella mientras comenzaba a bailar. Sí, aunque desafortunadamente esta vez no he podido mirar mientras te cambiabas, dijo el chico haciendo una mueca triste. Terry, bromeando, blandeó el puño amenazadoramente, aunque a su vez se sentía extrañamente halagada. Ese día, no paraba de buscarte por todas partes. Desesperado, fui al bosque y decidí esperarte allí. Entonces, como invocada por mis pensamientos, apareciste delante de mí y comenzaste a desvestirte para cambiarte de ropa. No pude evitar mirarte. Todo lo que me hacía sentir, las emociones se desbordaron dentro de mí. Cuando te tuve en mis brazos, bailando como ahora, supe que sería capaz de decir o hacer cualquier cosa que me pidieras, y entonces pronunciaste aquel nombre. Yo quería ser el único para ti. Quise mostrarte cuánto te amaba. Dijo bajando la mirada. Candy conmovida por esa confesión improvisada. Levantó la cabeza del chico y mirándolo fijamente a los ojos, le dijo. No, estaba asustada. Nunca había sentido el voragine de sentimientos que provocabas en mí, tan arrasadores que tenía un miedo horrible a afrontarlos. Prefería seguir engañando mi mente, pero después de aquel beso, supe lo mucho que te amaba, y también que no querría que me besara nunca nadie más, dijo ella con voz entrecortada por la emoción. Se fundieron en un beso apasionado, y mientras lo hacían bajo las luces de aquel camerino, la imagen de ellos mismos en su primer beso pareció proyectarse en las sombras sobre la pared. Llegados a la gran fiesta vestidos como Romeo y Julieta, no pasaron desadvertidos a ninguna mirada. El apuesto actor a un soltero cogido del brazo de la misteriosa dama que se rumoreaba era su prometida. Todos querían observar cada detalle para poderlo comentar en su círculo de amistades. Terri, reclamado por varias personas, tuvo que sacar lo mejor de su paciencia para seguir conversaciones, que poco le interesaban. Pero se mantuvo cortés y amable en todo momento. Cande observaba el silencio pensando que desde luego el mundo del teatro encajaba poco con él. Quizás su pasión interpretativa y el arte y la memorística habían atraído a Terri. Pero se había dado cuenta que el chico destacaba entre los miembros de la compañía. Incluso en la fiesta a la que había asistido la burguesía de New York. Hombre de negocios de otras ciudades, famosos del mundo del espectáculo y deportes, Terri sobresalía claramente. Él era el hijo de un duque inglés. Había recibido los mejores estudios desde niño por profesores privados, siendo instruido en materias como la matemática, la física, las finanzas, geografía, varios idiomas, aprendiendo a tocar diversos instrumentos motiqués. ¿Motiqués? Musicales, querido. Y queridas. Así es. Deportes como el esgrima, la natación, la equitación y formándole en protocolo y buenos modales. Estaba muy claro porque en el instituto, aunque saltara las clases, siempre sacaba buenas notas. Su educación había sido excelente y eso se dejaba ver en cada detalle. Candy se sentía orgullosa no solo por el hecho de que fuera un hombre tan inteligente, también por su gran corazón, la fidelidad a sus principios y a sí mismo. ¿Qué sucede? ¿Te aburres de verdad? Comentó el preocupado al ver a su semblante pensativo. No, solo estaba pensando una cosa. La orquesta comenzó a tocar un vals conocido y el joven leyó en la mirada de su chica el deseo de bailar. La cogió de la mano y empezaron a girar por la pista. Terry pensó que parecía realmente una princesa con ese vestido. Esa va tan bella que podría deslumbrar a cualquier hombre. Y así era. Desde su llegada había notado muchas miradas sobre su hermosa pareja, pero bailando sus fines movimientos atraían aún más. No solo se trataban de miradas de curiosidad. Podía notar como muchos hombres observaban su figura. Además de sus grandes ojos verdes y su pelo dorado, no pasaban indiferentes. Molesto porque pudieran desnudar a su pecosa con la mirada. Lanzaba miradas amenazadoras a su alrededor. Queriendo dejar claro que a esa joven nadie la miraba. Ella era su mujer. Candy notaba esa tensión. Podía intuir que se estaba poniendo celoso. Pensaba que su naturaleza protectora y posesiva hacia ella hacía que su mente viera cosas donde no las había. Si alguien debía estar celoso, era ella. Desde que habían llegado a la fiesta, muchas mujeres se habían acercado a intentar hablar con él. Aún estando cogido del brazo, otras muchas solo lo observaban sonriendo. Pensó que se debía empezar a acostumbrar a que las fans enloquecidas estuvieran deseosas de que él le dedicara aunque fuera una mirada. Por suerte, Terry nunca había prestado atención a las mujeres. Desde el instituto sabía que nunca le había interesado la compañía femenina. Y en momentos como ese agradecía que tuviera ese carácter. De repente, la orquesta comenzó a tocar un antiguo vals. Candy se acordó de haber aprendido a bailar esa divertida danza en el San Pablo. Hombres por un lado y mujeres del otro formaban dos filas. Unos frente a los otros. Cuando la música comenzaba, se debía bailar con la persona que se encontraba enfrente. Se daba unos pasos y se volvía a la fila tomando a la pareja siguiente. Candy se colocó entre las mujeres delante de Terry. Cuando la música comenzó, el joven le tomó la mano haciendo una reverencia. Hicieron los pasos, los giros, y entonces el chico la dejó ir hacia el nuevo bailarín. Y a su vez, él cogió la mano de la mujer que le tocaba, poniendo cara de resignación. Mientras seguían la melodía, cambiando de parejas, los jóvenes que se la ofrecían cuando... Terry empujó fingiendo no darse cuenta al chico de su lado. Haciéndolo tambalear. Disculpa, me tocaba bailar con mi dama. Dijo cogiéndole la mano y empezando a bailar con ella, mientras el otro joven se colocaba, recolocaba aturdido más abajo en la fila. No cambias nunca, Terry. Riendo y bailando, se fueron alejando del centro de la pista dando vueltas, y más vueltas al amplio salón. Por aquí, pecosa. Cuando llegaron a un lado, Robert se acercó a ellos y pidió a Terry retirarse un momento. Unos magnates querían felicitarle por su actuación. El joven aceptó con resignación y Candy aprovechó para hablar con Mary, que también estaba encantada de poder asistir a una fiesta. Las dos mujeres estaban hablando animadamente cuando apareció un hombre que llamó por su nombre. —Candy, ¿cuánto tiempo? —dijo el hombre tomándola de la mano. Ella miró recordándole vagamente. Era el hijo de la familia Winston. Cuando Patty estuvo viviendo en América, había sido acogida por ellos. En una ocasión en la que fue a visitarla, lo había conocido junto a sus padres y al resto de su familia. Fueron gente muy agradable y guardaba un buen recuerdo de aquel día. El joven alto y apuesto comenzó a explicarle que le había llevado a New York. Mientras Candy entretenía, le seguía la conversación. Por la manera tan amigable en la que hablaba, se podía deducir que estaba más que encantado de haberla encontrado incluso allí. Incluso le tocó brevemente el codo mientras reían por su divertido relato. Terri unos minutos, a unos metros de ello, la observada cada vez más irritada, hasta que vio que el hombre le hizo un gesto de bailar. Sin poder retenerse más, dejó la conversación en la que ya ni siquiera podía concentrarse y sin pedir excusas avanzó hacia ello rápidamente. —Perdona, pero esta es mi prometida. No te permitiré que bailes con ella —dijo con bostura mientras cogía a Candy del hombro, acercándola a él. —Lo siento, no sabía. Solo somos dos viejos amigos poniéndonos al día —dijo el hombre, intentándose avisar la furiosa mirada de Terri. —Pues ahora ya lo sabes. —Candy, nos vamos ya —dijo claramente enfadado. De camino a caso el joven permaneció serio, sin decir una palabra. Candy, segura de no haber hecho nada malo, no intentó hablar con él, esperando que fuera él mismo quien se diera cuenta de su error. Él, en cambio, sentía ira arder en su interior. Ya no solo era eso también, notaba una punzada en su interior, como una caída dolorosa. Los sentimientos se alteraban sin poder evitarlo. Una vez llegados a casa, el joven se metió a la cama, sin siquiera dirigirle una mirada. Ella se acercó y se sentó a su lado. —Te ridemos hablar. ¿Por qué te has puesto así? —No había motivos —dijo ella con voz serena. —¿Te parece que no había motivos? Él te estaba intentando seducir, y tú no le parabas los pies. Contestó irritado, incorporándose para estar frente a ella. Sabía que no era culpa suya, pero no podía evitar sentirse así. Su mente se ve nublado y solo pensaba en... ¿Por qué no le habría partido la cara a ese tipo? ¿Crees que ese tipo me puede seducir? ¿Crees que podría amar a cualquiera? ¿Entonces por qué he esperado todos estos años? ¿Por qué lo he dejado todo y he recorrido a New York? ¿Por qué te he entregado mi cuerpo sin importar nada más? —dijo ofendida poniéndose en pie, desviando su mirada para intentar controlar su turbación. Terry, que hasta ese momento se había dejado llevar por la furia, se sintió como un imbécil. Sus hombros se bajaron dándose valor, cogió a la chica de la muñeca y la acercó a su lado, haciéndola sentar de nuevo junto a él. Al encontrarse sus miradas, toda su ira se desvaneció. —¡Perdóname, he sido un estúpido! —le dijo sombrerjiendo en la calidez de sus ojos verdes. —No he podido soportar verte reír con él, y no podía soportar perderte otra vez. Se dio cuenta que sus celos le habían jugado una mala pasada. Tratando a su amada de manera injusta, la sola idea de perderla hacía que su mundo se desmoronara. —Terry, yo te amo solo a ti. Ningún hombre podría competir nunca contigo en mi corazón. La chica queriendo borrar toda la atención que había en él, comenzó a susurrarle las más tiernas palabras de amor. Besó su cuello y sus labios, adorando cada parte que rozaba queriendo sanar su paso, toda la inseguridad de su corazón. —Sé que no tiene sentido la manera en la que me he comportado, pero el solo hecho de sentirte lejos de mí me hace enloquecer. Te prometo que de ahora en adelante haré mi mejor esfuerzo para mantener mis celos a raya —dijo mientras comenzaba a besarla. Llevado por ese ansia de atarla fuertemente a su ser, la tomó intensamente adueñándose de cada centímetro de su cuerpo, reclamando cada gemido, sintiendo cómo esa magnífica sensación de seguridad recorría su cuerpo, curando las heridas de su alma.